Muy buenas, bienvenidos a mi canal Batracio Games y esta vez estamos en otra vez minecraft bueno estamos aquí con el castillo, habréis visto unos cuantos cambios vale uno no tiene la misma altura porque la he quitado y le he hecho puerta y bueno también le he puesto unos cuantos bloques diferentes y bueno aquí dentro también he hecho una pequeña base de cómo serán las torres que es lo que vamos a hacer hoy las torres porque necesitamos hacerlas ya no puede ser que nosotros nos quedemos aquí vale bueno también intentaré que no decir tanto vale últimamente he visto mis vídeos vale y he dicho mucho vale es difícil no decirlo así que bueno lo que no haré será cubrir la torre por dentro porque no me hará falta y espera esto de aquí lo voy a rellenar ahí está vamos a continuar por aquí lo de es lo único que lo haré con roca lo que está dentro del castillo no lo haré nada me lo he preparado así un poquito al menos para una torre pues hacer la pequeñita base y bueno esta madera es la que he usado para hacer la parte de arriba esto me servirá para matar los enemigos que me salgan por aquí fuera ahora el único problema que tengo es que si bajo me haré mucho daño así que ahí estoy bien iría a romper muchísima madera o sea menos mal que aquí me hice vamos esto de aquí porque si no no iba a conseguir nada y creo que incluso hay uno de los grandes y eso es lo que menos me gusta venga hacer esto va otra vez los mismos también hoy están los vecinos o sea no se que tienen con la construcción y todo esto cuando estamos dos minutos está bien oye no está mal vale voy a pues ya ir plantando directamente bueno esta vez no he jugado con free and frozen ni nada lo he hecho yo todo solo y bueno eso ese creo que es el árbol el de la izquierda creo que es el árbol grande porque no lo entiendo que tampoco lo voy a talar entero que sí que me daría vamos millones de bloques pero paso y de hecho es de noche voy a talar este árbol este también es de los grandes como le gusta a minecraft fastidiarme ve que tengo prisa y pone los árboles más grandes bueno vamos a sé que es aleatorio era una broma voy a hacer que todo esto sea madera refinada dos stacks chaval me vendrán de lujo le he puesto estos bloques así porque digo oye ya que pues los tengo pues voy a ponerlos vale vamos aquí otra vez he dicho vale da igual vamos a poder poner aquí esto así lo he hecho un tres por tres vale porque otra vez vale porque se lo hacía más grande pues no sé no me gustaba seguramente así que bueno ahí está vamos a darle a tope también necesitaré también varias escaleras y bueno las pondré ahí seguramente así perfecto esta torre ya la tengo bueno voy a hacerle los detallitos estos así que molan y quieras que no molan bueno ahí he colocado un bloque que no tenía que haberlo colocado pero bueno da igual bueno ya está diría esto que ya está voy a quitar este bloque y voy a hacer una cosa esto aquí esto aquí casi me caigo vale y esto aquí y esto aquí perfecto ya está madre mía los vecinos como están hoy así y así así y así así y así perfecto pues ya está ya lo tengo me tiro va me tiro perfecto siguiente es este vale me darán los bloques creo que no creo que no vale así a tope así perfecto mira mira que chulo está quedando oye ese bloque lo voy a quitar son tres perfecto pues tres de estos van a ser uno uno dos y vale ahí está tres perfecto perfecto así ah por cierto cuando hice la puerta se fueron todos los animales así que bien venga no digo yo que no me dan los bloques son muy pocos y de hecho los usaré para escaleras porque no lo entiendo vale aquí esto esto así y mira he escuchado un si son así eh que son de las ovejas ovejas pollos perdón ocha diez uno de ellos tenía que salir y y ya ya debería de ir matando no 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 cuando el corral esté lleno de osea que no se puedan mover casi ahí es cuando los matare matare los pollos venga a tope sé que una persona una persona me matará si lo hago es celopan pero bueno a ver esa está la torre que tengo que construir así que así si no un bloque de momento es así solo esa es la que tenía que poner mal ¿no? ¿verdad? me das un gallo ahí tremendo vale un dos tres y ya está perfecto bien ahora pues a por más madera ¿no? es que es así es que es así y recogiendo talando madera y pues a tope venga niro ni liro la vale perfecto este también este es alto ¿eh? bueno tampoco era de los grandes así que bien este así bien 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 yo creo que hoy bueno no en este capítulo y el siguiente lo acabamos ¿eh? acabamos todo seguro fijo así bien 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 y bien perfecto a darle con el otro no con el otro hay que construir aún esta torre así que no podemos darle al otro pero me refería a darle así tipo ya me entendéis ep epi jeans vale así es el nivel venga a tope así así venga va más más ahí está vale diría que ahora simplemente hago esto y esta es la la pequeña base efectivamente exactamente es esta bien ahora simplemente pues falta poner esa ahí ya está ya lo tenemos chavales yeah chavales vamos a culo y caer esto aquí y esto así hay por cierto vamos a ver no quiero no quiero bueno nada 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 lo que no quiero es que no hayan comentarios malos en este vídeo y tampoco quiero que no hayan comentarios efectiva en limón me gusta mucho ver o leer más bien los comentarios y por eso siempre pido comentarios es eso hace eso todo bueno creo que aquí aquí ya me lo puedo aquí ahí aquí 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 y aquí perfecto ya tenemos la otra torre que chula está quedando muy bien eh o sea ya está en la etapa final el castillo ahora ahora cuando lo vaya a hacer con ladrillos no me no quiero pensar la de ladrillos que voy a necesitar o sea no lo quiero pensar por favor esta torre a ver un momento coloco uno dos y tres perfecto espera ahí está bien bien mí bien no llego bueno hay llego tampoco llego ahí sí, bien bien, ya está mira, este bloque lo pongo aquí ya está jolín, ahí está bien, ya se está haciendo otra vez de noche esto es trabajo intenso vamos a ver vamos a traer más árboles porque los necesitamos a tope bien, bien, bien diría que con esto ya está ya está ya está a dormir bueno, ¿cuánto llevamos de vídeo? bueno, yo creo que ya es hora de ir dejándolo aquí porque, claro, llevamos mucho tiempo y no quiero que se les haga pesado con estas dos torres espero que os haya gustado este vídeo sea así, like comentad y nos vemos hasta la próxima adiós chao chao